Hola amigos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a mostrar como preparo unos deliciosos taquitos al pastor de la manera muy sencilla y hechos en estufa, caseros. Les muestro los ingredientes. Un kilo y cuarto de pierna de cerdo, ya en trocitos para no batallar, ocuparemos también una cuchara de madera. Chiles guajillos, cuatro, y un chile ancho seco, y dos ajos grandes. Ocuparemos también dos cebollas, cilantro y limones. Un paquete de achiote para sazonar y condimentar la carne y darle color. También ocuparemos sabrociador y pimienta. Sal de mar, vinagre, vamos a ocupar aproximadamente tres cucharas soperas, una piña completa. Ocuparemos también para la salsa un ajo, chile piquín, le voy a poner todos estos chiles piquín para que quede muy picosa, mucho, muy picosa para que quede sabrosa, y un chile guajillo. Y tomate saladez, que no esté muy maduro, que esté firme y que no esté demasiado verde, de una maduración regular. Y obviamente vamos a ocupar tortillas. Aquí tengo agua, donde voy a poner a hidratar los chiles, no los voy a poner a hervir, porque ya con el vinagre y con los condimentos que lleva la carne preparada para los tacos a pastor, si dejamos hervir los chiles, cambia el sabor. Les voy a mostrar, voy a hacer la preparación. No le quitamos las semillas, los chiles en esta receta pueden amargar. Ahora los voy a lavar. La parte de piña que voy a utilizar para licuar, para hacer ahorita, voy a moler el chile, le retiro el centro. No da buen sabor si le ponemos el centro de la piña. Esto, esto lo voy a utilizar para molerlo junto con el chile. Y ahorita van a ver cómo. Ya tengo aquí el chile, los ajos. Voy a agregar la piña. Un trozo de cerro. Ah, aquí tengo un trozo de cerro. Un trozo de cerro. Ya agregué el chile, la cebolla, los ajos, la piña. Agrego las barritas de achiote. Un poco de agua en la que se remojaron los chiles. Un poco nada más. Muy poco. Porque no tiene que ser una pasta aguada. Le falta agregar el vinagre. Aquí tengo dos cucharas. Solo para mostrarles. Esta es una cuchara sopera. Pero no debemos utilizarla para servir el vinagre. ¿Por qué? Porque este es un metal y de inmediato hace su función el vinagre. Y nos puede dar residuos de óxido en nuestro alimento. Es importante utilizar una de plástico. Una, dos, tres cucharas soperas de vinagre blanco. En caso de que no tengan vinagre blanco, ustedes pueden utilizar vinagre de manzana. Voy a ponerle un poco de sal. Y a licuar. Aquí tengo este vasito. Lo saqué para explicarles lo del vinagre. La porción del vinagre es a la mitad del vinagre lo equivalente a cucharas. Pero como utilicé las cucharas para explicarles que no es conveniente usar una de metal al servir el vinagre. Ya no lo utilicé. Pero quise explicarles esto. Bueno. Entonces vamos a incorporar lo que licuamos a la carne. Y la vamos a marinar aproximadamente. Yo la dejo siempre de un día para otro. O cuando ya es muy urgente, así muy rápido, con cuatro horas. En esta ocasión la voy a dejar aproximadamente cuatro horas. Pero todavía nos falta agregar un poco más de ingredientes. Entonces, le voy a poner una cuchara de sabroceador. Aquí está. Una cuchara de sabroceador. Un poco de menta. Ya tengo poquita, pero con esta es suficiente. No, no es menta. Es pimienta. Imagínense. Imagínense. Menta. Menta en la carne de pastor. Y orégano. Imagínense. Menta. Así. Listo. A incorporar. Ya huele. Riquísimo. Así. Así queda ya marinada, amigas y amigos. Esto se va al refrigerador. El día de hoy, cuatro horas. Los días que ustedes vayan a preparar esta carne para sus taquitos al pastor, un día antes en la noche. Si ves para desayuno, para comida o para cena, queda perfecto en cuatro horas. Y queda muy blandita. Ahora voy a preparar lo que utilizaré. Ya puse el chile para la salsa. Les ayudo un poquito. Para toda esta manera los jitomates y más rápido se cozan. Me han enseñado que el cilantro solo se debe de cortar de esta manera. Porque si hacemos esto, como la cebolla, el cilantro se echa a perder. Rápido tira sus aceites esenciales y se oxida. Entonces, una sola vez nada más. Ahí está. Ahora voy a preparar la salsa. Y ya estoy casi por terminar. Ya tengo casi todo preparado. Ahí está. Para quitarle la acidez, le voy a poner... Le voy a poner sal. Y para quitarle la acidez, esto. Solo esto. Solo esto. De azúcar. Bueno, pues ya todo está prácticamente terminado. Únicamente pongo el sartén. Ya voy a cocinar la carne. Estoy estrenando cocina, como ven. Yo lo puedo decir. Y lo puedo, me invito a unavar un poco más. Y lo puedo, me invito a unavar un poco más. la vamos a dejar y se va a ir resecando poco a poco ahora voy a preparar las tortillas las voy a ir suavizando con un poquito de aceite para que al momento de calentarlas no estén duras que estén flexibles de esta manera y así no llevan tanto aceite y se ponen de manera muy manejable voy a a cocinar la cebolla para agregársela a la carne ya estoy preparando los taquitos los taquitos al pastor nunca se comen con lechuga pero aquí mis hijos a veces me piden lechuga tengo lechuga la piña la cebolla cilantro bastantes limones y una rica y picosa salsa para que se enchilen amigos aquí están ya los taquitos al pastor les voy a mostrar cómo voy a cómo se los voy a preparar le pongo cebolla amigas y amigos aquí están observen ahí va la piña estos tacos les van a encantar ahorita les llevo esta charola de tacos ahí a mis retoños a mi familia son los favoritos de mi esposo le van a encantar opté por ponerle por por ponerles un poco de lechuga porque pues hay uno de mis hijos que siempre siempre pide lechuga para lechuga para todo tipo de taquitos ahora ya el cilantro aquí voy a con mi mano tengo mi mano completamente limpia así está aquí están los taquitos al pastor y la lechuga la llevo para que el que guste se puede servir anímense amigas y amigos a preparar unos riquísimos tacos al pastor caseros hechos en casa en sartén en su estufa es demasiado fácil y muy sencillo agradezco mucho a mis nuevos suscriptores agradezco también a los que han permanecido y a los que han visto el video por primera vez les pido que se queden vean el video compártanlo y suscríbanse amigos nos veremos en un video más la próxima semana ya sea en el huerto de Rosario en el taller de costura de Rosario o aquí cocinando con Rosario gracias amigos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.